bienvenidas y bienvenidos a este su canal y en esta ocasión estoy un diseño mis chicas en tonos rosa pastel con un poquito de otras mezclas que más adelante ustedes van a estar viendo recuerden que los acrílicos que utilizó son de fantasíneos y las mezclas que a veces yo utilizo en los vídeos son mezclas mías pero en esta ocasión estuvimos utilizando puro acrílico de fantasíneos y bueno como pueden ver estamos aplicando son tres colores el rosa palo que estuvimos haciendo uno de los vídeos que ustedes pudieron estar apreciando aquí en mi canal si no lo han visto los invito a que pasen a mi canal y lo busquen es una mezcla muy fácil de hacer y pues ahí está el dato en mi canal está lo que es el vídeo para que ustedes la quieran elaborar pues pasen a checar el canal a pasen a checar el vídeo y pues bueno aquí estamos haciendo esta aplicación las uñas van a ser del número 5 las vamos a hacer en tipo punta coffin semi coffin ni tan coffin o sea no muy marcada pero tampoco tan cuadrada entonces aquí es donde vamos a empezar a hacer lo que es la extensión como pueden estar viendo yo me llevo el acrílico jalándolo pero sin difuminarlo solamente jalándolo en esta ocasión no es un marmoleado chicas es un solamente una decoración que quise hacer es lo que es en esta uña que es la uña del dedo acento la uña del dedo anular entonces aquí solamente pusimos otra perlita de esta mezclita que es de la colección unicornio de fantasy neos en punta para completar lo que es la extensión bueno ya una vez que hayamos completado la extensión vamos a estar poniendo otro otra perla del color rosa pastel en área de cutícula eso es para ya terminar lo que es la uña o sellar lo que es esa parte del área de cutícula recuerden que si ustedes llegan a tocar piel en área de cutícula pues hay que retirar lo que es el producto antes de que se seque para evitar lo que es el desprendimiento prematuro aquí como pueden ver yo solamente le voy dando forma a lo que es la uña en esta manita de práctica chicas me está gustando porque no se le pega mucho el acrílico como ustedes pueden ver yo lo puedo manejar o lo puedo moldear o mover a mi gusto y no se seca muy pronto aquí después de esto vamos a empezar a encapsular vamos a poner una perla mediana en el área de peralte y esta la vamos a estar difuminando ligeramente hacia área de punta para después difuminarla un poco hacia área de cutícula para dejar lo que es esta perla uniforme y que no se noten esas divisiones para que nuestro diseño se vea más limpio y más bonito después de esto vamos a estar aplicando otra perla más generosa más grande y un poco más húmeda en el área de cutícula ayudándome con la gravedad de lo que es el dedo apuntándolo hacia en 45 grados hacia la mesa para que el acrílico me corra de cutícula hacia punta y nunca me corra hacia piel y no estar batallando con eso de que se me pega en el área de cutícula o llegar a tocarlo la misma ya una vez de difuminarlo pues terminamos lo que es el encapsulado vamos a pasar a mostrarle lo que es la siguiente uña en esta uña chicas vamos a estar haciéndolo la base desde área de cutícula hacia punta en el tono rosa pastel la verdad estos colores como les dije en los vídeos anteriores están muy muy ya de temporada ya estamos en estos tiempos que ya empezó como que el tipo calor ya se está acabando lo que es el frío bueno aquí en mi ciudad donde yo vivo ya se acabó casi ya se está acabando lo que es el frío entonces pues ya les voy a traer lo que son este más vídeos así en esos tonos tonos claritos este muy padres tonos frescos pero a la vez elegantes y este alegres y bueno aquí estamos aplicando lo que es el color como pueden ver yo solamente le voy cuidando mucho los faldones para que no se me vayan a quedar uno más bajo que el otro y voy cuidando mucho también los lados para no dejar lo que es la uña gruesa o más ancho de lo que debe de ser aquí ya pusimos lo que es la como pueden ver la primer perla aquí ponemos otra perla que es la del área de cutícula un poco más grande y un poquito más húmeda la llevo solamente ese área de cutícula para tapar lo que es pues la rendijita esa que se le ve a esta manita como ustedes saben pues esta mano es de silicón chicas y este es un poquito más difícil trabajar en ellas pero la verdad me está gustando ya como que le estoy agarrando el modo me están gustando los vídeos que estamos haciendo como pueden ver también la miniatura del vídeo pues ya es acerca de lo que es el diseño que vamos a estar viendo este yo solamente les pido chicas que me compartan estos vídeos estos vídeos este en sus redes sociales chicas para que más gente se anime a suscribirse a este canal o que más gente se arrime aquí a este su canal y pues bueno ustedes saben que yo siempre les traigo a mostrar lo que son diseños de salón nunca me estoy este como que elaborando unas uñas súper o sea súper dramáticas o así porque pues la verdad no te las van a pagar no se las pagan chicas hay poca gente que se que pide los trabajos así de hecho ustedes pueden ver los canales de mis amigas aquí en el youtube y la mayoría que trabaja con clientas no suben vídeos elaborados los suben en uña larga en un largo pues generoso pero nunca las ponen tan elaboradas y bueno aquí estamos aplicando la última perla que es el para terminar lo que es el encapsulado en el área de cutícula yo me la llevo de lado a lado después la llevo hasta el área de cutícula y la presiono con la punta del pincel chicas en esta ocasión también les quiero decir que estamos trabajando con un pincel número 10 de Frida Kahlo esto me encanta recalcárselo chicas porque yo se lo recalco aquí en el vídeo pero a lo mejor no ven todo el vídeo completo y siempre me preguntan lo mismo en los comentarios la verdad no me mortifica pero la verdad digo yo pues porque no ven el vídeo completo y bueno aquí ya limamos y pulimos recuerden que en estos vídeos últimamente ya me estoy saltiendo lo que son esas partes porque pues con esta manita si batallo bastante chicas la verdad este batallo mucho mucho para este lo que es el limado entonces evito mejor estar batallando y mejor omito lo que es esa parte pero si quieren saber cómo es que yo limo pues en vídeos anteriores casi en todos mis vídeos anteriores yo muestro la manera en que yo limo aquí aplicamos el finish el top gel de gc para pegar lo que es la decoración yo en esta ocasión chicas yo lo hago de esta manera porque son vídeos de prácticas o sea son uñas de prácticas no son uñas que son de una clienta ni nada por el estilo si ustedes lo van a hacer en ustedes mismas y en una clienta yo les aconsejo que lo hagan con si van a aplicar gel que sea de construcción una capa delgada después apliquen el top gel sobre la capa y antes de meter a curar apliquen la decoración la cristalería todo lo que vayan a poner y así les van a durar bastante o si no también les puedo recomendar lo que es la resina de fantasineos o la de obelín que para mí en mi gusto la de obelín pega mucho mejor y pues bueno chicas aquí estamos decorando solamente decorando lo que es la uña del dedo medio algunos cristales por un lado algunos cristales por el otro lado los acomodo y ahí me voy poniéndolo solamente para dejar la uña decoradita que no se vea así como peloncita o solitaria para que el diseño de perdida tenga lo que son algún tipo de brillo y bueno aquí solamente vamos a aplicar estos cristales de este lado le vamos a meter a curar a lo que es a lámpara para que sequen y que no se muevan los cristales también creo puse unos opal en los dos lados dos de cada lado y uno en el área cutícula donde se ve ese huequito ahí también puse dos cristales opal esos opal son del número 6 están súper bonitos yo los compro aquí chicas en donde yo vivo yo en las tiendas que pues que acostumbro a ir aquí en donde yo vivo pues ahí es donde los compro y bueno aquí solamente estamos aplicando ahí el último los últimos dos cristalitos el del área cutícula no me acuerdo si lo apliqué aquí en cámara pero ya después de eso metí a curar la lámpara y ahora sí vamos a venir a finalizar lo que es pues las uñas acrílicas que estuvimos viendo en este vídeo con ese top gel de GC se lo recomiendo mucho este top gel porque deja un brillo muy bonito chicas y muy duradero pero este también les recomiendo el DRS ese sirve para efectos el DRS está muy muy padre me gusta más que el de GC y bueno aquí estamos aplicando el brillo de área cutícula la sellaría de punta sellando bien los laterales recuerden eso chicas sellar bien los laterales y el área de punta para tener un mejor este una mejor aplicación de lo que es el top gel también no olviden aplicar una capa antes de aplicar el top gel una capita de primer en el área de cutícula y otro en el área de punta para que tenga así mucho mejor adherencia a lo que es el top gel y les dure bastante chicas y bueno aquí ya vamos a terminar ya me vamos a terminar este vídeo no sin antes decirles chicas que me dejen sus comentarios que tal les pareció este vídeo que lo compartan con sus amigas en sus redes sociales que le den un like al diseño si les ha gustado al vídeo si les ha gustado lo que es el diseño y déjenme en los comentarios como les dije que tal les pareció síganme por instagram en la cajita de descripción les dejaré lo que es el enlace a mi página por si me quieren seguir por de aquel lado y no se les olvide suscribirse a este canal y darle un click a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y no se los pierdan recuerden que estamos subiendo uno por día ayer no subí pero pues son cosas de la vida chicas cuando no subo yo vídeos y pues bueno este aquí están las uñas vean las que bonitas quedaron la manita parece muy real yo a esta manita chicas la consiento y también le he hecho su aceite de cutícula porque la verdad pues si uno si este la raspa un poquito al momento de estar limando pero pues con aceite de cutícula miren que bonito se le ve el área de esa se ve muy bonita muy hidratada y parece una mano real chicas la verdad esta mano es un poco cara chicas yo les recomiendo mejor que compren la pro hand de organic o alguna de fantasinados creo que también la tienen porque esta si es muy cara y si se batalla un poquito más para hacer las aplicaciones chicas pero pues yo ya la compré y ya la tengo que usar y bueno ya me despido ahora si este pues espero que les haya gustado mucho recuerden vivir para soñar y crean para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo vídeo Chayito Valdés Chau 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 ch